Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar en esta ocasión más imágenes de Transformers Studio Series 86 Perceptor y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Perceptor dentro de su empaque, dentro de su caja bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual como hacemos es un microscopio bueno, y acá podemos verlo en su modo robot precisamente bueno, y acá podemos ver parte de lo que es un pedazo de lo que es de la parte posterior de su empaque de su caja bueno, ahí podemos verlo con sus dos modos alternos un modo tanque que nunca apareció en la película y su modo alterno, el cual es un microscopio y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao Digo, adiós